¡Eso es joyería práctica! ¡Leila! ¡Soy yo! ¡El camión va a explotar! ¡Soy Tony! ¡Detene el camión! ¡Quítate de mi camión, Toretto! ¡Dona, no! ¡Ve por él! ¡Dona! ¡Ven con Prosti, mi bebé! ¿Por qué nunca me escuchas? ¡A Prosti, lo vengo! ¡Llamando a Tony! ¡Dona, ven! ¿Por qué me está llamando Dona? ¡Oye! ¡Ven aquí, mano! ¡Regresa! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Esta tableta se autodestruirá. ¿Qué? ¡No! ¡Espera! ¡Ven! ¡Oye! ¡Regresa! Sistema desactivado. ¿Para qué le ponen eso? ¡Oye! ¡Espera! ¡El ¡No! 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 ¡Dona! ¡Dame ese Smooty! ¿Significa que soy el encantador de monos? ¿En serio? ¡Así es como va a ser! ¡Oye, Leila! ¡No sé qué estás haciendo, pero el camión va a explotar! ¡Oye, Toretto! ¿Con esto aún crees que finge? ¡Oye! Iré a un área que esté más sola. ¡Sácala del camión! ¡Te quedan 20 segundos, Tony! ¡Escúchame! ¡El camión está lleno de explosivos! ¡No podemos quedarnos! ¡Quítate! ¡Tengo que entregarlo! ¡Es mi misión! ¡Ah! ¡Tenemos que irnos! ¡Tien segundos! ¡Leila! ¡Vamos! ¡Gracias! Gracias por ver el video